¡No te preocupes, pequeñito! ¡Voy a sacarte de ahí! ¡Vas a sentir algo de presión! ¡Relájate y no toques nada! ¿Earl? ¿Todavía están ahí? Sí, cielo. ¿Qué pasa? ¡Earl, es tarde! ¡Ven a dormir! ¡Mañana harás otro intento! ¡Frame! ¡Es un proceso delicado! ¡Sé lo que hago! ¡Vete a dormir! ¡Oh! ¡Mi hijo! ¡Earl! ¿Ya acabó? ¡Sí, se acabó! ¿En serio? ¡Ay, qué alivio! ¡Estoy muy orgullosa de los dos! ¿Ya vienes a acostarte? ¡En un momento! ¡Estamos felicitándonos los dos! ¡Ya voy, hijo! ¡Bonito! ¡Oh! ¡Al desayuno! ¡Qué hambre! ¡Denme de comer! Oye, niño, es un bosque. Nadie le dice a nadie qué tiene que hacer. Si tienes hambre, busca algo que comer. ¡Sí! ¡Ay, está bien! ¿Dónde está el refri? ¿Refri? ¿Qué es refri? Eh, según entiendo, es como una cárcel para criaturas muy pequeñas. Es muy frío, no hay ventanas y por alguna razón hay estantes ajustables. ¡Guau! ¡Qué concepto más feo! Sí, la civilización está llena de conceptos feos. Yo por eso nunca me he querido acercar. No, yo tampoco. ¿Por qué huiste tú? Papá me hizo hacer en Basin. Sí. ¿Qué es Basin? Es otro detalle del mundo civilizado. Es que parece que cuando uno quiere hacer, hay que ir a una habitación especial y sentarse en una silla especial. ¡Guau! ¿Lo estás inventando todo? No, 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 no. Espera, espera. Es mucho más sucio que eso. Todos utilizan la misma silla. ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Guau! Oye, espera. ¿Qué tal si tienes que hacer? Y alguien está usando la silla. Tienes que esperar. ¿Y no puedo esperar? Tienes que... ¡Sí! ¡No! ¡De fin, justamente! Eso no es para mí. No. Ni para mí. Quiero hacer donde yo quiera ser. Vaya, vaya. Si lo hacemos aquí, puedes hacer cuando tú quieras y donde tú quieras. ¡Sí! ¿Donde quiera? Sí, salvo por ahí. Es la cancha de boli-bol. Ah, muy bien. Gracias. ¡Gispas! Me gusta el bosque. Oigan, ¿puedo quedarme con ustedes? Por supuesto que sí, porque no. ¿Y saben qué? Para hacer lo que quieran, vivir como quieran en este verde paraíso, donde la naturaleza es para todos y donde todas las criaturas coexisten en perfecta armonía. ¡Hola! ¡Oye, espera! Salvo por esa cosa. ¡Oye! ¡No, espera! ¡Oye, suéltame! ¡No, no! ¡Suéltame! Con mucho gusto. Fuera bombas. ¡Guay! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Hola! ¡Soy bebé! ¡Quédeme mucho! Claro que te quiero mucho. Y mis pequeños también te querrán en cuanto nacen. ¡Eh! ¡Amiguitos! No del todo. ¡Gracias!